¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen como todos los lunes para opinar. En esta ocasión tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo con Víctor Hugo Hernández, Juan Carlos Zúñiga y Raúl Frías Lucio. Un gusto saludarles como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchos temas, muchos temas a analizar. Estamos exactamente a 40 días, un mes, una semana del día de la jornada electoral el 6 de junio. Una jornada electoral intensa que seguramente tendrá, entendemos que muchos cambios por el número de candidatos de elección popular que están compitiendo. Concretamente vamos a centrarnos hoy en los candidatos a las gubernaturas en 15 estados del país y cómo se han venido dando estas contiendas. Ya lo platicamos hace algunos días, el tema de los escándalos que nunca fallan en un proceso electoral como este en nuestro país, escándalos, videoescándalos, acusaciones, en fin, una serie de situaciones que van volteando de alguna manera la balanza de unos y otros. Hoy tenemos en la mano lo que concretamente es los estudios estatales de opinión pública, las encuestas, en este caso de México Elige, y también traemos a la mesa los de Maxi Kohler que se dieron a conocer hace apenas menos de una semana y en donde sí se llegan a ver algunas diferencias. Vamos a entrar con ese tema, pero lo importante es ver cómo se están dando, cómo se están en algunos casos equilibrando y cerrando la contienda, como es el caso, por ejemplo, de Neboleón Raúl. Hola, ¿cómo estás? Paco, te saludo. Juan Carlos, Víctor, ¿cómo estás? A ver, déjame nada más antes de entrar con una opinión sobre el tema Nuevo León que me parece que es de las gubernaturas más interesantes. Me parece que la jornada electoral, como bien lo dices, a 40 días, Paco, permíteme señalar, me parece como ruta de país, me parece que la elección de los diputados federales va a ir marcando la ruta que sigue el país. Sí, sin embargo, bueno, es muy importante, como bien lo dices, las 15 gubernaturas que están en juego, que ya están en campaña, todos los candidatos en este momento y que el próximo 6 de junio estaremos yendo a las urnas en cada una de estas entidades para votar precisamente por estos gobernadores. Sin embargo, sí quiero hacer notar que en este caso es importante la votación de gobernador por el arrastre que puede tener en la votación rumbo a los diputados federales, porque muchas personas no nos queda muchas veces claro la votación del diputado federal. Entonces, por eso me parece que es importante, sí, tomar eso que tú bien nos has señalado, esas votaciones estatales que pueden arrastrar un voto, ya sea a favor o en contra, y digamos de algún partido en concreto para el Congreso, el Congreso de la Unión, y lo importante que va a ser esta decisión en la ruta que sigue el país. Ahora sí, de los estados, desde luego hay algunos que toman relevancia. Déjame interrumpirte un momento. En lo que vas dando tu comentario, yo le pediría a nuestra producción si podemos ir viendo las gráficas de México Elige de esta encuesta. Adelante, Raúl. Gracias. A ver, si quieres empezamos rápidamente con Nuevo León. Toma especialmente relevancia Nuevo León por el Estado, por su capacidad, por su empuje, por los grupos empresariales que de alguna forma están en este lugar, en población, también es una de las zonas metropolitanas, tanto de Monterrey como, digamos, Jalisco, la de Guadalajara, como la Ciudad de México, siguen siendo algunas de las ciudades más importantes en lo que se refiere a zonas metropolitanas, pero me parece que la relevancia del Estado, especialmente por su empuje y por lo que representa en la parte de la industria. Nuevo León, como sabemos, sale de un gobernador independiente que ha sido el Bronco y está en esta contienda, como estamos viendo. Bueno, ahí ha sucedido un fenómeno muy interesante, sobre todo porque la candidata de Morena, de alguna forma, se ha venido cayendo luego de sus relaciones con esta secta, con este grupo, que de alguna forma lo negó originalmente y eso ha provocado que tengamos este escenario. Sin embargo, bueno, ahí está en este momento, tenemos a Movimiento Ciudadano, digamos, a este muchacho que, pues lo vimos en la campaña y previamente, digamos, muy como, ¿cómo te diré? ¿Desangelado? ¿Sería la palabra desangelado? No, pues, o sea, como de mucha banalidad, como de poco importante, o sea, básicamente la campaña que realizó, la pre-campaña que realizó junto con su esposa, pues de alguna forma entró en muchas polémicas en redes sociales. Sin embargo, bueno, parece que le funcionó, porque hoy lo estamos viendo, por lo pronto en esta encuesta que estamos observando, pues aparece en un buen lugar, arriba, incluso, del candidato de la alianza. Garrián de la Garza, así es. Víctor Hugo. Es interesante, el escenario, Nuevo León es apasionante de su lectura por todo lo que ha estado ocurriendo y por los contextos que se dan. Claro, marcado mucho por la caída estrepitosa, pudiéramos decirlo, de esta Claraluz Flores, quien incluso hace unas horas, o anoche, todo ese fin de semana, tuvo que de nueva cuenta reconocer que se había equivocado. Tarde. Sí, tarde, tarde. Y eso cuesta votos. Por supuesto que cuesta votos. Y sabes que el argumento de la señora, con todo respeto, dice que se me echan culpas que a mí no me tocan por este hombre que ahora está detenido en los Estados Unidos, Ranier, ¿no? Condenado a cadena perpetua prácticamente. Sin embargo, lo que no señala la señora, con todo respeto, es que no es su relación la que se está castigando en este momento, es la mentira, la mentira. Porque tal vez si hubiese tenido la sensibilidad de decir, caray, sí, hombre, yo me junté al igual que otros y estuve durante 10 años y llegué al listón amarillo, que creo que fue a lo que llegó en cuanto al desarrollo, y la regué y pido perdón, pero no hice nada malo. Hombre, no hubiera pasado a mayores. Pero lo que no se perdona fue que precisamente lo negó, lo negó y tuvo que hacer un video puesto por su opositor, en este caso creo que fue por parte del PRI quien se los puso, que le tendieron el tapetito y cayó, y mira que se desplomó, y parece que el electorado de Nuevo León la sigue castigando. Pero fíjate, a ver, esas mentiras no le generaron tampoco el mismo efecto en el caso de Samuel García con ese video en donde se le muestra con un pariente dedicado al narcotráfico, ¿no? No le generó lo mismo, por el contrario, va para arriba. Sí, el caso de Samuel... Sí, era un niño. Exacto. Entran varios asegúnes también, ¿no? Y además, de entrada, a las pocas horas, él reconoció que era real, ¿no? Y que él había estado ahí como niño y que finalmente era resultado de una... Fíjate que de un acto que para mi gusto también le quita mucha fuerza y mucho mérito, porque pasa algo. ¿Por qué venimos a saber de estos escándalos cuando son las elecciones y cuando la figura, por ejemplo, es puntera, como el caso de este personaje? Eso le quita mucho valor y mucha fuerza a lo que pudiera ser una denuncia genuina, a una denuncia que debería ser perseguida, investigada, analizada, pierde total valor en el momento mismo en el que un candidato opositor revestido de indignación y de preocupación por la sociedad decide sacarlo a la luz. Digo yo, caray, no se vale, ¿no? Digo, no se vale independientemente de que sea o no la relación. Venirme con ese cuento ahorita, pues evidentemente un tufo electorero que el electorado de Nuevo León lo mide, tan lo mide que mira dónde lo tienen, en un 34.6 y va para arriba. Sí que es un fenómeno. Así es. Yo no quisiera dejar de pasar Nuevo León sin escuchar la voz de Juan Carlos. Juan Carlos, calladito, pero ahí estás. Los estoy escuchando con mucha atención. A mí me gusta mucho el programa El Precio de la Historia. No sé si lo vean por History, un canal de documentales y demás. Hay una frase de uno de los personajes de este programa que dice, no lo sé, Rick, parece falso. Y yo cuando veo encuestas como la de México Elige o la de Massive Color y que se hacen a través de Facebook o que se hacen a través de robots telefónicos, pues me parece que, ay, híjuela, yo no sé a qué intereses respondan. Yo no sé, porque quise ahorita buscar rápidamente, antes de entrar al aire, y bueno, y lo he buscado también otros días, buscar las marcas de casas encuestadoras más famosas en nuestro país y casi no hay ninguna publicando encuestas de los 15 estados de la República, encuestas cara a cara, vivienda por vivienda, cuadra por cuadra. No sé, quizás sea yo obsoleto. Y la pandemia también implica algo, ¿no, Juan Carlos? Sí. Entonces, no sé, no sé, por ejemplo, el socio, uno de los socios de México Elige es Sergio Zaragoza, y Sergio Zaragoza es un asesor, por ejemplo, en Sonora, de la campaña del aliancista Ernesto Gándara, y lo pone ahorita en empate con Alfonso Durazo. No sé, también me parece que es amigo o asesor de Jorge Han, Ron, en Baja California, y lo pone en la encuesta como candidato del Partido de Encuentro Solidario, muy cerca de Morena. De Morena. Entonces, no sé, no sé, no sé, no me parece que estas encuestas sean fiables. ¿Cuál sería fiable, mi querido Juan Carlos? ¿Cuál? Bien decían algunos, y lo preguntas en la calle y te dice la gente, las encuestas es de quien las paga, ¿no? Exacto. Pero, vamos, en este momento, ¿cuál podría dar el pulso real de la contienda? Bueno, permíteme hacer alguna observación a lo que señala Juan Carlos. Juan Carlos tiene todas las razones y los motivos para sentir sospechosismo de las encuestas. Las encuestas en este país han sido un rotundo fracaso en muchos sentidos, y lo hemos visto. Hemos visto cómo en diferentes contiendas, por una u otra razón, han sido muy malos en sus resultados, ¿no? Ahora, no todas las encuestas son malas. Hay que tomar en cuenta que hay varios tipos de encuestas. La encuesta que consumen los propios candidatos para su consumo interno, los que les dicen realmente como está el escenario, y que además no les conviene que les estén engañando, y si les engañan, pues pobre dinero tirado a la basura. Luego están las de dominio público, que son hechas, evidentemente, a modo de quien las paga o del grupo de interés que le interesa posesionar a tal o cual aspirante. Habría que diferenciar estas encuestas. Sin embargo, lo cierto es que son las herramientas que tenemos para trabajar, y con ellas tenemos que jalar, como se dice, ¿no? Con ellas tenemos que hacer nuestras propias deducciones, nuestro cruce, como lo que estamos intentando hacer ahorita, y sacar nuestras conclusiones. Por ejemplo, el caso de Massive Caller, pues ya sabemos que son encuestas telefónicas, robóticas, que evidentemente atacan un mercado, un segmento de la sociedad, y no la gran mayoría, ¿no?, de los votantes que no tienen teléfono en casa. O esta de México elige, que para mí, pues merece la consideración, por lo menos del análisis detallado, salvo las observaciones que hace Juan Carlos. Vamos, ¿creen ustedes, y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan, en cuanto a no tener absolutamente la credibilidad en las casas encuestadoras, pero de alguna manera inciden en el elector, inciden en el voto? ¿Ustedes así lo consideran, Raúl? A ver, las encuestas se han utilizado siempre, se han utilizado siempre como una herramienta electoral, ¿sí? A ver, yo no descalificaría a priori estas que estamos observando, ¿sí? De alguna forma, incluso si haces algún tipo de comparativo en el tema de Nuevo León, que es el que estamos abordando, ¿sí? Por ejemplo, ponen a Samuel García, México elige, lo pone con 34.6, y en el caso de Massive Caller lo pone con 36 puntos. O sea, a ver, sí, me parece que tiene razón Juan Carlos el tema del sospechosismo, de quiénes son exactamente, cuáles son los intereses que obedecen, pero sin embargo, bueno, son fotografías que hay que considerar. A mí me parece que muchas veces el tema se convierte, digamos, en una herramienta más electoral, porque, bueno, pues aquí se trata de que, oye, si Samuel García va ganando, sí, de alguna forma, pues quiero estar con el ganador. No sé si ese pensamiento un poco básico de muchas personas pueda estar aplicando, pero ahí podemos ver en estas dos, digamos, radiografías, en estas dos fotografías que nos representan, considerando lo que ya estabas comentando, la pandemia ha evitado que haya encuestas cara a cara, que de alguna forma son las que tienen, digamos, la mayor credibilidad. Yo, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, o suena el teléfono de tu casa, y me preguntan en algún robot, me pregunta que ponga por qué candidato votaría de acuerdo a un número determinado, la verdad es que yo nunca les digo la verdad. O sea, es más, o sea, cuando oigo que es una encuesta, pues la verdad es que pierde completamente todo mi interés. Entonces, entiendo, es una fotografía, es un momento de interés, hay que contrastar, hay que tener todas las reservas necesarias, sin embargo, bueno, me parece que podemos ir observando más o menos cómo es. Lógicamente, los punteros que salen bien en estas encuestas se encargan de repartirlas y distribuirlas, mientras que los que salen mal, pues bueno, de alguna forma, vemos que prefieren mejor no hacerlo, ¿no? Pero en el caso de Nuevo León hay una coincidencia de los dos punteros, en este caso de Samuel García y de Adrián Garza, que va por el PRI, por el PRD, y aquí no va la alianza, hace rato cometí el error de decir que también le iba al PAN, no, el PAN va como candidato independiente. Así es, Juan Carlos. Bueno, hay un colegio de especialistas en encuestas, quizá sería interesante tomar en consideración las encuestas que analizan los observatorios académicos o los colegios, los que están colegiados. En ese sentido, ahorita que me preguntabas, Raúl, ¿cuáles son las encuestas a las que sí pudiéramos eventualmente creerles y que forman parte, digamos que, de las investigaciones académicas? Pues está ARCO, Berumen, BGC, Consulta, Conteo, Demotecnia, Financiero, Geaiza, Parametría, Reforma, Varela, que son las que académicos toman como base para hacer sus investigaciones y que observatorios electorales de colegios, de encuestadores, utilizan. No sale México Elige, no sale Massive Caller, no salen aquellas encuestadoras que utilizan el Facebook. Es que, digo, no sé, ustedes no sé si han hecho encuestas en Twitter. Habría que ver, Juan Carlos, qué tanta diferencia hay entre los punteros de unos y de otros, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso México Elige y Massive Caller, más o menos todos los punteros siguen siendo los mismos, con diferencias de punto porcentual, pero básicamente ahí están. Y yo quisiera mencionar dos temas interesantes, Michoacán y Guerrero, con dos punteros que no son en este momento candidatos. Claro. Juan. Sí, sí, yo nada más agregaría, ¿es ético que un socio de una casa encuestadora sea a la vez asesor de candidatos a la gubernatura? O sea, me parece ahí que o haces una cosa o haces la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí hay que investigar bien de dónde vienen y con qué intención. No digo que México Elige tenga chanfle en las 15 entidades, a lo mejor tiene chanfle en donde tienen intereses con candidatos, como veo que es en el caso de Sonora y en el caso de Baja California. Ahora, en contraparte, hoy sale la de México Elige, en donde Durazo y Gándara en Sonora están empatados, y Morena promueve una de la encuestadora de las eras donde pone a Durazo 63% con las preferencias. O sea, en el otro extremo tampoco es creíble, o sea, de dónde sacan 63%, pues, ¿no? O sea, no, 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 es una locura. Eres muy incrédulo. Eres muy incrédulo. O sea, a ver, o sea, puede ser. A ver, yo creo que aquí lo importante, Paco, Juan Carlos y todo, me parece, a ver, esto que estamos analizando, no, como bien se dice, no es exactamente, digamos, es un reflejo de que alguien quiere de alguna forma manifestar eso, y me parece que hay que observarlas, hay que verlas, pero, bueno, ya estás comentando, pues, esto de alguna forma, cada quien va mandándose. Es como también la que se circuló este fin de semana por parte de un partido político. Bueno, pues, o sea, ha circulado por ellos, o sea, a ellos les interesa decir que van muy bien y, bueno, pues, de alguna forma pareciera que como herramienta electoral funciona, opera, y, bueno, estamos observando lo que está pasando, esta de Querétaro que estamos viendo, que nos hace favor la producción de ponerla. Sí, bueno, a ver, nuestro compañero Adán Olvera, de Querétaro, pues, nos ha dicho desde el principio, y lo recuerdo desde antes de que empezara la jornada electoral, que este señor Mauricio Curi, sí, tenía una simpatía muy importante en el estado de Querétaro, sí, y lo estamos viendo, o sea, y todas las encuestas que he visto, incluyendo estas que hace referencia Juan Carlos, pues, lo ponen arriba con una ventaja amplia. Me parece que de los 15 estados, este, el de Querétaro, es el más cantado, pero, digo, de acuerdo a lo que hasta el momento hemos visto, ¿no? Sí, 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 así es, sin duda. Justamente iba a ser ese comentario, porque, vamos, es marcadísimo, pero, bueno, insisto, con el tema de Michoacán y de Guerrero, si fuera el caso y estuvieran de candidatos, estaría cantado, ¿eh? Bueno, lo que ocurre en Michoacán y en Guerrero es algo que también obedece a una situación que ya conocemos, uno, la situación de los dos aspirantes punteros, por llamarlo de algún lado. Tres, la condición económica y geográfica del ciudadano promedio, que tiende mucho a estar más a morena. Se dice que en estos estados, si tú pones un ladrillo, basta y sobra para que gane, con la pura sigla de morena. Así de fuerte es morena en estos estados, así que eso nos ayuda a entender un poquito la situación que se vive en estos estados, ¿verdad? Pero un detalle que yo pondría también en el análisis de estas encuestas, que vuelvo a insistir, ya sé lo que opina Juan Carlos, pero son las herramientas que en este momento tenemos y con las que debemos de trabajar y tratar de especular y de hacer futurismo, porque para eso nos pagan, pues parte del trabajo, pues, y además es divertido en ese sentido. Tiene que ver también con el posesionamiento que tiene el propio presidente en el estado en cuestión y el papel que tiene el gobernador. Eso se me hace muy interesante en estas encuestas, porque eso también te permite sacar una correlación de afectividad y de gusto y de preferencia por el voto. Entonces, son elementos que de algún modo te permiten hablar de la foto, como bien dice Raúl, de la foto del momento, porque esto, sabemos, cambia semana a semana y un escándalo puede generar reacciones imprevistas como ya le ocurrió a Nuevo León. Exactamente. Quizá como sugerencia, hay un sitio de internet que se llama polls.mx que toma todas las encuestas, todas, 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 todas y todas las promedias. Y saca promedios. Entonces, saca promedios. Exactamente. Entonces, yo creo que ese puede ser un ejercicio que nos puede ofrecer un punto de partida para hacer análisis. Y ahí están metiendo, de los 15 estados, todas las encuestas, las de Facebook, las de Twitter, las robóticas, las presenciales, las patito, etcétera, etcétera. Las pagadas. Las pagadas. Las pagadas, exactamente. Entonces, a lo mejor esa herramienta pudiera servir como un buen referente. polls.mx Oye. O cada quien que lo haga, ¿no? Claro, claro, claro. No quisiera, mientras vamos viendo estas encuestas, tanto el de Massive Color como la de México Elige, no quisiera dejar de pasar. A mí, en lo personal, me parece que hay tres estados en los que la mirada está puesta de manera intensa por lo que se está jugando y por los nombres, incluso, de los competidores, déjame decirlo así. Ya tocamos el tema de Nuevo León, tocamos el tema de Baja California y no podemos dejar de lado el tema de Chihuahua, ¿no? Con esa situación tan rara en la que el gobernador, vamos, no está apoyando a su candidato, que en este caso es Maru Campos. Tampoco en Sonora, Claudia Pavlovich apoya a su candidato en Sudándara, ¿eh? Así que no. Exacto, exacto, exacto. Y con escándalos y lo que tú quieras, Maru Campos se mantiene en la más importante posición de intención del voto allá en Chihuahua. Bueno, es que también hay que tomar en cuenta algo, Paco. Si contara. Perdón, Raúl, perdón. Nada más agregar esto. No, no. Nosotros platicamos y discutimos es mucho en base también a lo que se publica, ¿no? A la opinión publicada y a los comentarios y a los análisis que no siempre corresponden a la realidad local, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hemos llevado sorpresa que un personaje que creemos es antipático o que no figura o que ha sido motivo de muchas críticas y señalamientos es ampliamente popular y goza de cabal salud y de gran arraigo en su localidad? Eso ocurre con frecuencia, eso también hay que considerarlo. Sería el caso, por ejemplo, de David Morreal en Zacatecas. Después de esa mano amiga no sabía decirte, pero creo que a pesar, no sé si ya superó el problema de la mano amiga, pero a ver, aquí está en Zacatecas, ¿verdad? Sí. Dígate, sin embargo pienso, creo, por lo que vi de la encuesta en detalle, ya no está creciendo y si está creciendo, a ver, ahí está, ¿no? Mira, David Morreal, fíjate, menos 0.1. La anterior era Maxip Kohler, este es México Elige. Bueno, pero fíjate cómo tiene un 44.8, no está tan lejana de Claudia Naya con su 38.4 y más relevante si tomas en cuenta que ya tuvo él un descenso de menos 0.1% contra el aumento de puntaje que tuvo la panista perredista. Raúl, ¿ibas a comentar algo? Sí, a ver, ese es un dato importante lo que está comentando Víctor, me parece que, a ver, en el momento, por ejemplo, de la mano suelta David Monreal, ¿sí? Que de alguna forma tiene la preferencia, pues por toda la estructura que tiene la familia Monreal allá en el estado de Zacatecas, parecería que de alguna forma pues lleva la preferencia, lleva la mano, ¿sí? es lo que de alguna forma se ve considerando esto que estamos comentando, pero sí hay que analizar esos puntos para arriba o esos puntos para abajo que han tenido en los últimos 15 días, me parece que eso es lo que puede dar precisamente las grandes diferencias, es como lo que está pasando por ejemplo en Sinaloa, donde vemos que hay un candidato que pues está estabilizado desde hace ya casi 15 días, sí, aquí lo tenemos, Rubén Rocha Moya, es el caso precisamente Rubén Rocha que es de Morena que de alguna forma se ha mantenido estable y parece que Mario Zamora que es de la alianza ha venido sumándole en esta alianza que ha sido muy compleja porque, a ver, eso es muy claro, a los PRIistas pues no, no les gusta de alguna forma ir con el PAN, al PAN no le gusta ir con el PRI, entonces fue una alianza muy compleja la de poderse armar precisamente para ser competitivos, digamos, sus candidatos precisamente y de alguna forma dar la batalla en Morena. Yo hice antes de entrar con ustedes, hice más o menos de las 15 gobernaturas y de acuerdo a las fotografías que estamos viendo, a las fotografías de encuestas de las 15 gobernaturas y hay nueve en las cuales hay probabilidades importantes de que pudiera ser ganador el candidato de Morena o de la alianza, mientras que hay seis que las refiero que es Baja California Sur que es Campeche que por cierto Campeche es todo un caso con el candidato de Movimiento Ciudadano que está en ese lugar la candidata de Morena si Laida Sanzores si no me equivoco si la verdad o sea muy popular pero no no ha alcanzado de alguna forma digamos hasta en estas fotografías que estamos observando no ha alcanzado de alguna forma caminar Chihuahua ya lo mencionabas Paco este me parece que se quedará en manos de Campos diga de acuerdo a la fotografía puede suceder cualquier cosa ya lo vimos en Nuevo León puede salir una noticia puede algo puede cambiar la mano la mano en el trasero puede cambiar un escenario no sé si lo vaya a cambiar pero pueden cambiar las cosas otro es Nuevo León desde luego Querétaro que ya lo mencioné San Luis Potosí que también es otra de las entidades que puede quedar digamos en otro partido que no sea Morena pero 11 perdón 9 perdón 9 de las 15 bueno de acuerdo a estas fotografías que insisto son muy prematuras es adelantado están las campañas en vigencia puede haber tantas cosas en el Inter que podemos ver qué es lo que pueda suceder todavía hacia adelante me parece que no hemos visto todavía esta historia completa tan solo ver Sonora como bien mencionaba Juan Carlos la diferencia es nada prácticamente entre Alfonso Durazo de Morena y Ernesto Gándara de la Alianza 42 ahí lo tienen ustedes 42.3 contra 42.1 nada uno baja el que va de puntero el otro sube el que va de segundo muy pero es muy atentado pero es México elito en la otra encuesta sí 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 totalmente de acuerdo la otra encuesta de la Cera de la 63 perdón no es que no te escuchamos Juan Juan Carlos Juan Carlos sí sí este lo que comentaba la otra encuesta de la Cera que publica hoy que tiene Durazo 63% y como 30 Gándara son o sea están están muy distintas cada una de las encuestas entonces este yo mejor propondría agarrar todas y promediarlas ahora fíjate aquí también hay que tener otras lecturas otras lecturas que hay que tener es uno el gobernador el gobernador la popularidad del gobernador y también la mano amiga del propio gobernador que va a empezar a cerrarse sentir nos guste o no conforme se acerque el proceso y sienta cómo va su candidato vamos a dejar ver esos trabajos velados que sabemos lo saben hacer los gobernadores muy bien y debajo de la mesa como diría aquel clásico por un lado y por otro lado ni duda cabe también de que no hay que descartar las alianzas las alianzas del voto útil también las inclinaciones que pudieran darse si los partidos fueran más pragmáticos en este momento y supieran que el asunto es ganar y que se tiene que gobernar ahora en alianzas como es en la mayor parte del mundo tal vez deberían de ir considerando la posibilidad de emplear su voto útil o de claudicar en aras de tal o cual proyecto pero bueno esa es una esa es una apreciación muy personal Paco, Raúl Juan Carlos Raúl a ver si yo 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 insisto un poco en el tema y en esta misma referencia que hacía Juan Carlos de la de esta reunión de de encuestas si a mí lo ha leído con interés por ejemplo el tema de la Cámara de Diputados si de alguna forma saliéndonos un poquito del tema de los de los gobiernos estatales si y aquí me parece que también todo esto va va a ir influyendo en esta parte insisto el voto de los estados va a ir muy parejo con el tema de sus diputados federales diputados locales incluso hasta presidentes municipales entiendo que todavía el tema del voto diferenciado aunque ya lo hemos aplicado aquí en Jalisco ya se ha aplicado el voto el voto diferenciado sin embargo todavía no 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 alcanza a manifestarse como tal no sé cuál sea la experiencia que ustedes tienen en sus entidades pero me parece que normalmente el voto es por bloque ojalá en esta ocasión tengamos los mexicanos la oportunidad de escoger a nuestras autoridades como presidentes municipales como diputados pensando en la Cámara local y en la Cámara Federal y desde luego quienes tengan votación de estados poder de alguna forma pues contrastar eso que hemos insistido tanto tiempo Víctor, Juan Carlos y Paco aquí el contrastar porque los mensajes son tan breves escuchaba hace un rato y veía nuestra programación de meganoticias en los informativos los spots que nos presentan o sea en 30 segundos o en 20 segundos que puedes transmitir de un proyecto de un plan de seguridad si por eso me parece interesante los ejercicios de debate los ejercicios de contraste aunque ahora se hace muy complejo porque hay 13 partidos políticos participando o 10 o 9 y eso hace muy complejo que el ciudadano tenga la capacidad para poder diferenciar contrastar entre tantos candidatos pero bueno es sobre este tema que quería hacer este comentario se pone calientito de los cuatro que estamos aquí y solo uno tendrá cambio de gobernador es Juan Carlos hace un rato mencionabas que la gobernadora Claudia Pavlovich tampoco está apoyando a su candidato pero le está muy cerrada la contienda y el de acuerdo a ver ahí sí pido tu punto de vista Juan Carlos de acuerdo con México elige el nivel de apoyo de credibilidad de la gestión la aprobación de la gestión de Claudia Pavlovich en 60.1% ¿será así? es muy alto sí trae una aprobación sí trae aprobación positiva la gobernadora no se ha metido no sale en ningún escándalo últimamente es decir no hay nada que manche su imagen sí está bien calificada la gobernadora no sé si el 60% me parece que sale bajo López Obrador creo que me parece que López Obrador estaría un poco más arriba que la propia gobernadora pero sí se le califica bien a la gobernadora Claudia Pavlovich se ha mantenido ajena al proceso electoral muy cercana a López Obrador hasta se ha especulado la posibilidad de que haya pacto con Durazo y pacto con López Obrador pero es lo que se siente en cuanto a si hay una competencia cerrada entre Durazo y Gándara según Pulse MX que promedia todas las encuestas y en este caso es Focus Buendía El Financiero México Elige Leraldo Universal Arias Consultores El Economista Demoscopia Digital Poligrama Massive Color el promedio de todas las encuestas da para Durazo 41.7 para Gándara 32.9 y para Burs 9.4 creo que esto es más parecido a lo que se percibe que está pasando bueno ahí está ahí está oye y con tu lectura déjame aprovechar sí a ver en el caso de 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 si le quita le resta votos a 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 gándara definitivamente a gándara si le quita votos a gándara desde esa perspectiva bueno se han analizado muchas circunstancias y si se me parece que le quita más a gándara que a que a durazo vamos a esperar el debate este martes es el debate los candidatos a la gubernatura los temas en la agenda de discusión los temas fuertes en redes sociales los ha puesto Ricardo Burs ha pues lanzado buscapies y han caído bueno ha caído más durazo que Ernesto Ricardo Burs pero me parece que pudiera pudiéramos esperar un buen desempeño de él en el debate y que eventualmente le pudiera ayudar a Ricardo Burs pero las encuestas coinciden en que está entre 8 11 12 por ciento Movimiento Ciudadano trae la suya que dice que trae veintitantos por ciento y que está terciado pero pues la encuesta Movimiento Ciudadano es la de ellos la que utilizan para para propaganda electoral pero sí me parece que no te iba a preguntar disculpa que te interrumpiera perdón Paco pero el tema a ver cómo puede estar bien bien calificado una gobernación una gobernadora en este caso si cuando el tema de la inseguridad de acuerdo a los reportes que nos pasa Meganoticias Hermosillo Meganoticias Obregón Meganoticias Guaymas Meganoticias Nogales la violencia y como en algunas entidades lamentablemente es muy fuerte ¿cómo pueden calificar positivamente una gestión de gobierno cuando tenemos estas deficiencias Juan Carlos ¿cómo explicarlo? ¿cómo entenderlo? A veces nadar de muertito resulta positivo en las encuestas pero es algo ficticio pasó con un gobernador que tuvimos aquí entre entre 1997 y 2003 Armando López Nogales que su máxima actividad era jugar básquetbol y así se promovía como el gobernador deportista salió de la gobernatura muy bien calificado muy bien calificado porque nadaba de muertito en el caso de la gobernadora Claudia Pavlovich no se mete en polémicas nada de muertito le gusta inaugurar quermeses le gusta ir a eventos sociales le gusta repartir despensas es decir está en todo lo positivo pero no se involucra en el tema de seguridad curiosamente aquí el tema de la seguridad pública los sonorenses se la achacan a la autoridad municipal o a la autoridad federal pero poco le reclaman a la autoridad estatal que pues también nada de muertito en el tema de seguridad y le echa la bolita a la federación o a los municipios entonces me parece que la estrategia de la gobernadora ha sido estar posicionando en redes sociales con notas positivas con notas de beneficencia con notas de carácter social y eso le ha ayudado en su imagen y no se mete en problemas o con temas no se mete a los asuntos de deberas y además también hay que decirlo el enorme control que ejerce sobre los medios de comunicación sobre los medios de comunicación entonces es una combinación de varias cosas entonces por eso está la aprobación en esos niveles Juan Carlos muchas gracias vamos a ir ya estamos de regreso para opinar otro tema que ya tocamos aquí para opinar pero sigue siendo un tema polémico y todavía no se da déjame decir déjame decir así no se ha dado la última palabra es el tema de la ampliación de mandato de Artur Saldívar el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estará ahora a instancias de justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación esperando que no sea juez y parte pero bueno ahí está y hoy me llama la atención porque el presidente de esas preguntas que se le tiran en la mañanera de esas preguntas a modo le preguntaron que qué pasaría si la Suprema Corte de Justicia decidiera que es inconstitucional la ampliación del mandato y el presidente dijo bueno si no la avalan pues estarían serían cómplices de la corrupción hablando de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así es de que de entrada ¿cómo lo ves Víctor Hugo? Ah bueno pues de nueva cuenta poniendo el entredicho y poniendo en la pared al Tribunal Superior de Justicia le llamaba a tirar línea ¿no? Pues sí y a sus elementos porque de entrada también fíjate qué flaco favor le hace a los magistrados cuando los descalifique y dice nadie más podrá hacer esta reforma si no es el señor Saldívar bueno y dónde quedan los otros es más ya lo dijo abiertamente pertenecen por herencia porque vienen a un grupo o a otro y como tal no son garantía de las transformaciones lamentable lamentable porque te debo decir algo yo sí creo que las reformas que se anunciaron son vitales e importantes y trascendentales en este proceso y para el tribunal un tribunal que ya sabemos pues ha estado muchas veces a modo y amaña de muchos intereses creo que en ese sentido es completamente festejable y loable esas propuestas se empaña con esta argumentación con esta decisión de extenderle dos años al magistrado del transitorio o el argumento de que es la persona la única persona que podría llevar a buen puerto todas estas reformas que exige el poder pues ahí está la discusión sinceramente ahora también te debo decir algo lamentable el papel del magistrado porque no sé si sea un juego de doble banda o de mucha política o de mucha altura o simplemente de ver cómo se acomodan las piezas para después tomar una decisión que tal vez debió haber tomado para favor de él y de la ética y moralidad de este país en el mismo momento en el que se supo de esa designación en fin así es la política sí y bueno en este flaco favor que le hace la Suprema Corte dice el presidente esta mañana hablando de los jueces dice no generalizo porque hay jueces y magistrados rectos sí no generalizo porque hay jueces y magistrados rectos pero la mayoría están acostumbrados a esas prácticas basta decir que durante todo el periodo a nivel liberal y esto es una gran verdad no se sentenció a Caro Quintero presunto narcotraficante y le concedieron un aparo porque pasó 27 años sin sentencia es el caso de Caro Quintero pero cuántos casos más se viven así sin sentencia ese es el adormecimiento que tiene el poder judicial Raúl fíjate a ver ya lo decía bien Víctor me parece que la reforma en sí es indispensable es necesaria pero este transitorio que le agregaron de última hora es el que genera todo este gran ruido en torno a este asunto pero no solamente el agregado que le sumaron sino el discurso luego de la discusión de más de 10 horas donde se escuchó ese discurso parlamentario de Porfirio Muñoz Ledo y escuchar lo que responde precisamente Ignacio Mier donde de alguna forma se fortalece la idea de que pues si es necesario violar la constitución hay que violarla por el bien común en otras palabras utilizó desde luego el diputado Ignacio Mier pero desde luego esto deja de ver un poco esta falta de claridad y de la debilidad en que se está poniendo el estado de derecho el que la misma Cámara de Diputados que es la representante de generar las leyes a ver no me preocupa el debate Paco no me preocupa la discusión que debería haberse dado y como lo hemos dicho en muchas ocasiones hoy este debate es bueno porque se da abiertamente no por abajo de la mesa como antes ocurrían los acuerdos en lo oscurito hoy son frontales son de frente pero es preocupante todos estos elementos de ideología que de alguna forma están en este tema cuando de alguna forma deberíamos de tener elementos que fortalezcan el estado de derecho y si desde la misma figura presidencial si se señala de corrupto si no están si no aprueban la legislación híjole son focos amarillos que desde luego despiertan la alerta de muchos sectores de la población que están preocupados por lo que está sucediendo no solamente con esto pero este es un ejemplo muy concreto muy específico sobre el tema de la ampliación del periodo del presidente del poder judicial coincido contigo y se la voy a revirar se la voy a mandar este strike se la voy a mandar a Juan Carlos coincido contigo en el tema del debate pero aquí no hay debate hay polémica pero el debate no lo hay la ley la dictamina y se cumple Juan Carlos y esto promete una segunda temporada muy interesante en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ya los diputados de oposición han anunciado una acción de inconstitucionalidad en este aspecto de la ampliación de mandato y lo que va a pasar en el pleno de la Suprema Corte se va a poner pues también igual de sabroso de polémico hay que recordar que para que se declare la inconstitucionalidad de una norma se necesitan 8 de los 11 ministros 8 votos de los 11 ministros es decir de acuerdo con la correlación de fuerzas que hay dentro de la Corte se ubica a 4 ministros neutrales a 3 a favor de la 4T a favor del gobierno de López Obrador anti López Obrador a otros 3 y Saldívar quedaría como el voto de calidad y entonces ahí va a ser interesante saber si Saldívar se va a excusar y al excusarse va a haber una aprobación tácita de esta norma o si pues este recuperamos a aquel Saldívar de hace unos años progresista aquel Saldívar rudo aquel Saldívar claro y decide votar en contra de esta norma y declarar inconstitucional entonces creo que no va a votar Juan Carlos debería de abstenerse debería de abstenerse de hecho así lo ha manifestado en algunas entrevistas que ha dado que por cierto hoy nos volvieron a negar la entrevista con Arturo Saldívar pero bueno él ha mencionado que él no va a votar que lo va a dejar porque no puede ser juez y parte claro no pudiera ser juez y parte si lo aprueba pero si va en contra yo creo que ahí sí puede ser juez y parte al abstenerse yo creo que al final la votación le va a favorecer al abstenerse él no se van a alcanzar los ocho votos necesarios para declarar inconstitucional esta norma insisto porque no darían los números si sumamos cuatro neutrales más tres que están en contra del gobierno son siete faltaría un voto pues no faltaría un voto perdón Juan Carlos él ha dicho que esperará el resultado y ya sobre el resultado ya sobre el resultado él externaría si acepta o no acepta que me parece bien pero aquí la pregunta es ¿le dirá no al presidente? a ver yo creo que el tema es si es si es anticonstitucional inconstitucional debería debería de verse manifestado el magistrado él argumenta que como estaba en proceso no se manifestó antes pero la carta que mandó si es una carta ambigua donde no clarifica esto que tú estás diciendo que ha dicho en algunas entrevistas me parece que ese es el papel que está jugando si un constitucionalista un jurista que debería tener claro que hay un tema de violación a la ley a la violación a la constitución a ver tengo aquí una duda y yo espero que ustedes me ayuden la ley el artículo 97 de la constitución habla de reelección no habla de ampliación por eso a lo mejor la duda de si es constitucional o inconstitucional si es factible la ampliación del mandato que no es reelección no sé cómo lo vean mira yo creo que hay que ser y hay que ser muy firme en esto porque el mensaje también que se está guardando velado es que entonces cualquiera incluyendo el propio presidente podrá con la mano en la cintura al rato decir bueno señores pues dado que se están ustedes discutiendo yo no voy por una reelección pero si voy por una ampliación porque la 4T necesita que se mantenga el proyecto y vamos a someterlo al voto popular y a ver cómo nos va o sea eso es lo delicado de este asunto que aunque el presidente ya reiteró que terminando se va a su rancho la verdad es que pues el poder y los tiempos y todo y además como se han dado los escenarios pues si si te mueve a ser firme en esta ocasión a que al menos el magistrado sea firme por lo que representa para el futuro los posibles futuros hipotéticos que nadie quiere pero que ahí están como sombra y como fantasma a ver Raúl y vas a hacer un comentario sobre este tema no en el mismo sentido Paco o sea de alguna forma creo que el que la hayan dejado correr si y de alguna forma a ver los abogados son especialistas en buscarle siempre como dicen chichis a las culebras y aquí lo que se está haciendo es exactamente buscar algún tipo de pretexto para de alguna forma tener un elemento un argumento tú mismo lo estás diciendo ahí habla este artículo habla de reelección no de ampliación de periodo entonces bueno yo creo que me parece que más bien es dejar correr porque el mismo presidente con lo que ya acabas de mencionar que dijo hoy en la mañanera está dando claramente la señal para que esto de alguna forma prospere y que quede en el poder judicial como ya se dijo pues ahí va a quedar el debate y el debate pues todavía va a ser un poco ambiguo en la suprema corte entonces eso es exactamente lo que lo que va a pasar me parece que el magistrado presidente debió debió haberse expresado desde el principio si es que había violación o no había violación de la ley y bueno pues eso sería lo ideal no está pasando ok rápidamente me quedan 15 segunditos para cada uno de ustedes y yo les quisiera plantear el tema de la advertencia que hizo el Instituto Nacional Electoral al presidente con multarlo o incluso dictarle un arresto por 36 horas y sigue hablando de pues de de temas electorales y el presidente ha respondido que va a seguir hablando de democracia sobre eso no podemos callar nos dijo se tienen que acabar los fraudes electorales seguirá este será el pan nuestro de cada día durante estos próximos 40 días inicio contigo Juan Carlos pues López Obrador va a ir a entregarse al Instituto Nacional Electoral aquí están aquí estoy arréstenme creo que el INE le está haciendo el caldo gordo al presidente y aquí el que gana es el presidente y su causa Raúl aunque no va a estar en la boleta pues está presente todos los días a través de estas discusiones y de alguna forma pues ahí está haciendo precisamente Víctor defiende mucho la postura del presidente de que no su pecho no es bodega siempre lo defiende sí sí Víctor bueno no es que es que el principio el principio es correcto el principio de libertad de expresión de un presidente se da en cualquier otra parte del mundo lo que pasa es que aquí estamos acotados bueno incluso hay que decirlo por culpa hasta del propio presidente que en su famoso tiempo de las chachalacas y con Vicente Fox pero de esencia tiene el derecho a hablar tiene el derecho a expresarse el único problema es que estamos en un país donde hay una ley que se lo prohíbe una ley anacrónica tal vez una ley que no se vio haber hecho o dado pero ahí está y la ley pues hay que cumplirla aunque ya sabemos que el presidente sabe hacer las cosas a su modo así es así es vamos a hacer una breve pausa y regresamos y regresamos y regresamos lo que digan mis colegas ya lo decíamos hace un momento bueno agradecidos como siempre Raúl Frías Víctor Hugo Hernández Juan Carlos Muñeca muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video